El orgullo personal, este es uno de los principales sentimientos por los cuales tú no te puedes afar porque tú dices, bueno, me hizo esta, me hizo esta otra, todas las que me ha hecho, ¿sí? Yo, mi orgullo me dice que yo tengo que revertir esa situación, ¿sí? Porque hasta el momento, todas esas que me ha hecho, me ha ganado, ¿sí? Porque me ha humillado, me ha hecho todo lo que quiera y pues yo no me voy a dejar, ¿sí? Entonces, ahí está la trampa porque tú vas a seguir ahí aguantando, esperando de tal manera que llegue el momento de revertir la situación, ¿sí? El problema con eso es que esa reversión te lleva a ti mismo también por el camino de la psicopatía. Es decir, tú tienes que suprimir tus sentimientos para poder hacerle daño al otro, ¿sí? Tienes que renunciar a la empatía para poder jugar en la misma liga, ¿sí? Y por otra parte, la otra persona siempre puede ir un poquitico más abajo y por ahí derecho te va arrastrando a ti hacia abajo, ¿sí? Entonces, la otra persona puede ser un poquitico más cruel, un poquitico más insensible, un poquitico más violenta de lo que tú puedas hacer. ¿Por qué? Porque la otra persona ya tiene cancha, ya tiene experiencia, ya por sí misma, por su propia iniciativa, decidió atravesar los límites. Ya es una persona sin límites y es más fácil atravesar un límite que detenerse, ¿sí? Para esa persona que está acostumbrada a atravesar límites. Entonces, si tú entras en el mismo juego, la otra persona te va a ganar por insensibilidad y por crueldad. Eso no te quepa la menor duda. A no ser que tú te aguantes todos los golpes y luego en una jugada maestra le hagas creer unas cosas y luego quitarles esas cosas, como puedes decir, bueno, tú me has dado todos estos golpes y ya te dejo y no me importas. Esa sería como la manera, pero porque vas encontrado a alguien mejor, ¿sí? Eso puede ser, el mejor golpe que tú puedes hacer para salvar tu orgullo es simplemente buscar a otra persona mucho mejor, ¿sí? Esa es la mejor jugada que tú puedes hacer para ganar a la otra persona sin denigrarte a ti mismo, ¿sí? Dejarle sola a esa persona y abandonada y tú mismo mantener tu estatus, tu nivel, como quien dice, yo con esa persona no pude. Eso es lo que tú podrías hacer para salvar tu orgullo, ¿sí? Porque si entras a jugar en el mismo juego, la otra persona siempre te va a ganar, ¿sí? Y finalmente al abrazarte contigo te vas a convertir en esa misma persona, ¿sí? En un psicópata, narcisista y todo lo demás, ¿sí? Una persona calculadora. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. El orgullo, el orgullo, sí, el orgullo siempre te va a mantener ahí. Va a hacerte creer que tú tienes que quedarte ahí esperando de alguna manera para tú voltear la situación, ¿sí? El problema es que mientras tú esperas para voltear la situación van a pasar meses y años, ¿sí? Y el grandísimo problema con eso es que tú vas a ir perdiendo tu tiempo, vas a ir perdiendo valor porque en el mercado de parejas y en el mercado sexual ya no es que con los años te vuelvas como se dice el prodigio que todo el mundo va a estar detrás de ti. No, sucede todo lo contrario, ¿sí? Y tú dedicarle tres años a una relación tóxica no está bien por ti, ¿sí? No es algo que tú merezcas, no es algo que tú, como se dice, puedas dar el lujo de dedicar años de tu vida a algo simplemente por tratar de vengarte de otra persona, ¿sí? La mejor venganza es simplemente mejorar tu vida, ser feliz, ¿sí? Porque el único objetivo que tiene la otra persona es verte mal por lo del psicópata, ¿sí? Porque quiere ver que sí puede contigo, que estás desesperado, que estás sufriendo y decir, bueno, pues yo he hecho todo eso, qué genial soy, ¿sí? Eso es lo que espera la otra persona, entonces tú invertir tiempo en ello, mientras que tú lo que buscas es amor, pues entonces ve por el amor, ve por alguien que te quiera, ¿sí? Entonces ten en cuenta eso y que tu orgullo inviértelo en otra manera, ¿sí? Conviértete en una mejor versión de ti mismo y busca una persona que realmente te merezca, ¿sí? Merezca la buena persona que eres, que merezca los cuidados y la atención tuya, ¿sí? Ya el otro tema es el enamoramiento, pero ya vamos a hablar de eso en una próxima ocasión.